Todos los gremios han venido a pedir que no haya despido. Orgulloso de pertenecer a la CGT, a las 62 organizaciones, porque han venido a acompañarnos a que le dejemos a la empresa el mensaje de que no queremos despido. Y entonces la empresa ha tomado la decisión de reincorporar a 22 compañeros. Entonces, ¿la reincorporación va a ser ahora, recién efectiva, luego de esos 51 despidos que ocurrió hace semanas? Sí, sí, ahora inmediatamente ya le están avisando a los compañeros que siguen trabajando. ¿Y Juan Carlos? No, 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 todo exactamente lo mismo, todo lo mismo. Yo, mirá, no tengo palabras de agradecimiento porque esta convocatoria acá con todos los dirigentes ha hecho posible que la empresa revea la medida ya con 22 compañeros. ¿Qué va a pasar con estos 19 que quedan ganados? Ahora veremos qué va a pasar y, bueno, si tenemos la misma convocatoria, vienen los compañeros a pedirle a la empresa que no despidan, yo creo que esto va en un excelente camino. ¿Ellos aducían la baja de productividad? ¿Cree que ahora puede mejorar, se pueden reincorporar estos trabajadores? Sí, mirá, nosotros tenemos acá la empresa y la gente del sector, tenemos el jefe de venta que es el Sol, el Sol empezó a salir y las ventas empiezan a subir. Juan Carlos, cabe remarcar que los propietarios de esta empresa son mexicanos, ¿no? Sí, son de México, capitales mexicanos, sí. ¿Y ellos en algún momento han tenido diálogo personal con usted o no? Sí, mirá, ellos tienen los directores acá en Argentina, así que nosotros hablamos con los directores, yo sí. ¿Se puede dialogar con ellos o no? No, sí, son personas muy respetuosas, muy accesibles, muy modernas en la relación de trabajo, en la relación de trabajo, ¿no? Gracias.